Sousa boy, I got free, tu sabes que esto es real Shady yo, shady yo, 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 yo Purchase your tracks today Ella es tremenda diabla, me habla, dice que me extraña en su cama, calma Pero anda en Amuvia prendiendo falsas mañas, mañas, mañas Ella es tremenda diabla, me habla, dice que me extraña en su cama, calma Pero anda en Amuvia prendiendo falsas mañas, mañas, mañas Me busca porque sabe que yo le doy, pero no hay otro como yo Ella es el diabla cuando me ve, su sonrisa todo la hace creer Te pintan cosas sobre un papel Tú mi diabla y yo soy tu lucifer Tú mi demonio, yo tu infierno Mami otra vez llévame pa' cometer Pecados impuros Que me quemen por dentro por no ser puro Aunque me quemen por dentro Mami yo soy yo, yo soy el que te lo deja hasta adentro Sufriendo por el desierto, sediento Sediento por el mar de tu desierto Tú mi diablo, yo soy tu Lucifer Ella es tremenda, diablo, me habla Dice que me extraña en su cama, calma Pero anda en la movie aprendiendo falsas mañas Mañas, mañas Tú sabes, mamita, yo sé lo que quiero decirte Eres tremenda, diablo, pero no puedo describirte No, si conmigo siempre quieres tocar Al infierno me quieres llevar Quieres un sexo virtual con un ritual Eres tremenda, fiera, tremenda, puti, puti, puti Ella es tremenda, fiera y tremenda, puti, puti, puti Ella es tremenda, diablo, me habla Dice que me extraña en su cama, calma Pero anda en la movie aprendiendo falsas mañas Agafri 96 Juli 1 Chau, chau, chau Chau, chau